Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí después de mucho tiempo de inactividad Ya que, bueno, no subí videos más que nada porque no me gustaba subirlos de la manera que lo hacía Pero bueno, como verán ahora ya está mucho mejor, ¿no? Ya es otra calidad Así que bueno, vamos a empezar rápidamente ¿Cómo encontrar diamantes en Minecraft 1.19? Bueno, quiero aclararles antes que estoy jugando en la versión de Bedrock Pero esto funciona tanto para la versión de Java y la versión de Bedrock, ¿ok? La versión de celular, de consolas Y también funciona en las PCs, bien en la versión de PC, que es Java Así que quédense tranquilos que esto funciona para las dos versiones Pasamos rápidamente, bueno Como verán, bueno, ahora ya tenemos muchas más capas Y bueno, ¿qué capas aconsejo yo para encontrar diamantes? Bueno, las capas que aconsejo son las 56, las 57 y las 58 En ocasiones me suele tocar en la menos 55, bien Entonces las capas serían la menos 55, menos 56, menos 57 y menos 58, bien Esas serían las capas a las cuales yo recurro para encontrar diamantes ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, lo que yo hago es básicamente, bueno, mirar lo que viene siendo el bloque de la capa menos 56 El bloque de la capa menos 57 y el bloque de la capa menos 58 Como verán, aquí tengo un ejemplo Esto lo hice totalmente en supervivencia Me acabo de morir justamente Por eso no tengo niveles, nada Pero como verán, mi mundo es 100% survival No tiene activados los trucos, absolutamente nada Como verán Así que bueno Lo que yo hice es básicamente minar Estos tres bloques, verdad Estas tres capas Y bueno, como verán, sí miné bastante Pero aquí logré encontrar diamantes, bien Como verán, también toca en la capa menos 58 Así que bueno La verdad que yo aconsejo también que minen la menos 58, bien Bueno, como verán Acá yo les estoy poniendo ejemplos Seguí minando Me demoré bastante en encontrar los diamantes Pero fue cuestión de De 10 minutos quizás De estar minando y minando y minando 10 minutos Y habré encontrado como 15 diamantes Y por ahí Y es más Yo aconsejo dejarlos ahí Y cuando tengan un pico de fortuna Los minen, ok Como verán, bueno Acá hemos encontrado 3 Y bueno Y al último también tengo unos cuantos más Que logro encontrar Pero bueno Lo que yo les aconsejo es dejarlos ahí Y una vez que tengan fortuna 3 o fortuna 2 Yo les aconsejaría que ahí recién los minen, ok Yo acabo de perder todo lo que tenía Pero bueno Yo tenía un pico con fortuna 2 Y bueno, ya lo perdí Así que va a ser cuestión de hacerme otro, bien Y bueno, como verán Sí tuve que minar bastante Con un pico bueno, ¿no? Era tener rompibilidad y eficiencia 3 o 4, creo Y bueno Como verán ya Llevo minando bastante, 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 bastante Pero esto es cuestión de unos 10 minutos máximo, bien Y como verán ahí al final Ya he logrado encontrar más diamantes En total creo que son unos 15 diamantes Que logré encontrar 15, 16 o un poquito menos Pero como verán, bueno Aquí encontré bastante Y esto es lo que yo hago para minar O sea, literalmente después Cuando tengo un mejor pico Cuando vuelva a tener un pico Seguiré mirando Seguiré mirando por esta parte Bien, por aquí Así que bueno Esa es la guía Muy cortita Simple Para que entiendan Esto sería parte de la 1.19, bien Así que Es básicamente eso Ya saben Vuelvo a repetirlo Capas menos 58 Menos 57 Menos 56 Y en ocasiones menos 55, bien Aconsejo en esas capas que minen Y van a poder encontrar diamantes Sí o sí, ¿ok? Así que bueno Espero que les haya gustado Que les resulte útil Si les resulta útil Por favor Comenten Se los agradezco No pido que me den un like Ni nada Ni que se suscriban Solamente pido que me comenten Y digan si les sirvió O no les sirvió Eso es todo lo que pido No pido nada más Y bueno Me estaré despidiendo Y bueno Ya tendrán más videos Próximamente Así que bueno Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Y bueno Desde ya Muchísimas gracias ¿Ok? Así que bueno Nos vemos Y espero que logren encontrar Muchos diamantes ¿Ok? Así que bueno Nos vemos